hola buenos días bueno lo único que voy a explicar va a ser lo siguiente cómo poner en hd como ver un poquito más mejor cuáles son los mod correctos para poner los mods dentro de el ford para que se vea un poquito más mejor yo sé la brutalidad hd la explosión y todo eso bueno es completamente fácil lo único que vas a hacer es instalarlo mediante steam que está en la workshop bueno a mí me demora un poquito cargar por eso hablé de un poco el vídeo bueno lo único que tienes que hacer es lo siguiente ir a comunidad no estás en steam estás en steam comunidad workshop workshop es ahí y aquí en el buscador pones let 4 de a 2 y le das en buscarlo bueno listo y te va a mandar de una manera directa a todos los mods del ford 2 no que puede cambiar esta barreta no puede cambiar no sé le puedes poner más bonito o las melet hay esquí de melet que puedes que se yo cambiar la forma de los machete ya pero el punto no no es ese no es lo que estamos buscando bueno bueno si tú quieres puedes cambiarlo lo único los mods más correctos serían la pantalla que mod es lo que vas a poder vamos a hacer una pequeña prueba para poder buscar el mod que tú quieres lo único que tienes que hacer es buscar en el buscador con el nombre aquí aquí vas a poner tienes que darle buscar y luego aquí está esto esto es para qué bueno se vea un poquito más disparo de la brutalidad es para los a los zombies es bueno es lo que yo uso y luego le das suscribir y automáticamente ya tienes el mod dentro de dentro de de ford a 2 ya entonces este mod es buenísimo si tú lo quieres y así sucesivamente con todos los bots que les voy a dejar en la caja de comentarios fijado lo voy a dejar en la descripción del vídeo y también si gustas así te voy a dejar en la pantalla también para que puedas conectarte ponerte o colocarte los mods correctos para para el de ford a 2 para que este para que juegues un poquito mejor y lo veas un poquito más realista bueno dicho esto es totalmente fácil no es nada de otro mundo dicho esto me voy a retirar muchas gracias creo que te haya gustado este vídeo no te olvides de suscribirte y si tienes alguna otra duda o algún otro vídeo que quieres dejar deja tu comentario en la caja de comentarios obviamente en la caja de comentarios y pues este anterior en un anterior vídeo que tengo estoy sorteando el le ford a 2 ve a verlo que es este igual de manera lo voy a dejar en el vídeo entonces ve a verlo es un tutorial igual pero si tú comentas estás participando automáticamente por una cuenta del le ford a si es que no lo tienes estoy regalando una cuenta del le ford a en sorteo así que tienes oportunidad de darle un like al vídeo comentar también acá yo quiero mi cuenta del le ford a soy nuevo nuevo y listo y yo en un sorteo también no sé te contacto te escribo o respondo tu mensaje y te digo ah te vas a emprender listo y con eso sería todo para comenzar el vídeo ya sabes no te olvides de suscribirte comentarte este vídeo para que te ganes un le ford a 2 muchas gracias a ustedes espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y